¿Quieres ser tu propio jefe pero no sabes cómo? Bueno, este 2 de marzo se hace la Feria de Autoempleo en la sede de la Dirección de Empleo que está sobre Eusebio Ayala, donde estará presente el SNPP y el Cine Apocal para dar la oportunidad a las personas a convertirse en técnicos o mandos medios y generar su autoempleo con factura legal. También habrá empresas que buscan distribuidores. Lo que busca el Ministerio de Trabajo es que con un pequeño capital una persona pueda convertirse en su propio jefe. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. Gracias por ver el video.